qué tal amigos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo prisión arquitect y en esta ocasión vamos a tratar de escapar de mi propia prisión el altiplano si le puse en honor a la prisión de donde se escapó dos veces el chapo y esta prisión está en proceso de finalizar llevo digamos que un 40 por ciento de la prisión estoy bueno les voy a ir platicando en lo que vamos llegando a la prisión vale ok mi nombre es peter stone peter stone la china mejor la china porque no manches peter peter stone bueno nos tocó tratar de escapar con la china salen bueno tratando de explicarles era que esta es la el pabellón de mínimas seguridad en la que pues en esta ocasión voy a voy a tratar de escapar quiero probar cómo va mi seguridad porque ya instalé cámaras tengo guardias armados tengo perros y puertas automáticas tengo horarios pues ajustados para que no se mezclen los niveles de seguridad y áreas restringidas lo único que me faltó configurar fue la logística de la comida del trabajo pero pues como van llegando apenas cantidades de presas presas no no expresa son presos pero bueno son mujeres no bueno cantidad de mujeres que qué bueno poco a poco se van a ir a asignando a las diferentes actividades como lo son cursos de capacitación algunas rehabilitaciones y en la iglesia también y aquí me van a poner en cánicas me pelearon en cánicas malditos cochinos son unos cochinos pero bueno como les iba diciendo que les estaba diciendo bueno ya vamos a empezar ya con el culito aquí vemos que a la china pues ya la pusieron en cánicas bueno como que no tenemos muchas pero bueno no aparte cámaras no que cochinos son estos de la cárcel qué ropa vamos a ponernos esta ropa de aquí y cuánto tiempo voy a estar en cánicas les pasa dígame dígame dame mi ropa si esa es dame la dame la policía puedo golpear no 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 puedo golpear ya por favor tengo frío voy a tratar de escapar oh miren 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 wow yo la quiero reclutar como mi amiga bueno como aparte de mi amiga como mi integrante de mi banda se llama Becult es como que mala salvatrucha o algo así bueno ya me pusieron mi trajecito color naranja oh perfecto estaba tatuada también del cuerpo la la señora Becult Elizabeth Becult necesito dos puntos para poder reclutarla a mi banda perfecto uy es de alta peligrosidad esta mujer muy bien vamos a ponerle un poco de velocidad para que nos lleven rápido a nuestra celda ahí está Bladeru uy muy bien ahí podemos ver la armería quisiera poder llegar ahí algún día oh oh bueno aquí ya nos van a asignar nuestra celda y nos mandaron casi al último muy bien ya estamos en nuestra celda nos podemos mover a voluntad podemos ir al baño no ok vamos a dar una un rondín Crouch hola Crouch voy a empezar a hacer amistades a reclutar integrantes de mi pandilla a ver ella ella se ve como que japonesa Henderson Kyla Henderson sí 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 después te visito Kyla a ti es obvio Elizabeth que te voy a reclutar amiga verás que sí Doyle no sé María Doyle pero ya hablaremos después qué 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 están revisando ahí viene Elizabeth que no la haya yo visto medio fea porque me llega a golpear a ver vamos afuera a lo mejor encontramos algo a ver por aquí nos quedamos esta también se me hace interesante oye qué 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 hice suéltame cochinú no me estés manoseando cochinú suéltame una cacheta no no se puede cachetear ok por qué ok qué te pasa maldito bueno sigamos viendo las candidatas aquí tenemos a ella me llamó la atención Totil se llama Abba Abba Totil Natalie Harris vamos a buscar cosas por aquí oh miren ella también Dumi Jasmine Dumi por el gorrito que trae no hay nada por aquí tampoco tampoco ya sé ya sé dónde vamos a encontrar armas por aquí es la hora de casi nos vamos a dormir muy bien a ver si este no viene por mí no no viene por mí pásale policía yo vengo a trabajarlo le mentí al de la cámara pegarnos de tu armador con el que vamos a matar aquí ven ven necesito encontrar alguien un doctor un doctor sí 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 ya mate uno y hería otro sí sí vamos a darle al otro también sí sí heré los y mátalos a los señor dos puntos pero qué hería uno pensé que había matado un doctor no pues estos se curan de inmediato ya lo pusieron de alta peligrosidad perfecto todavía traigo el desarmador a ver si no me lo quitan vamos a vamos a adelantar el tiempo para ver si al dejarme me quitan el desarmador ¿no? yo digo que sí pero vamos a comprobarlo y ya ya se dio cuenta de que lo llevo bueno a lo mejor piensa que fueron las esposas a ver aquí vamos a ver si me lo quitan o no me lo quitan si, si ya suéltame cochino suéltame no me hice nada nada más los golpeé tantito suéltame no me quito el desarmador bueno vamos a brincarnos el castigo y ya tenemos un puntito con el que vamos a hacer la misma situación que vi hace rato vamos a obtener otro punto otros dos puntos para poder reclutar a Beckway vamos 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 voy a entrar soy categoría roja muy rápido que me subieron de categoría muy muy rápido al primer intento todo salió perfecto cámara de policía uy estuvo cerca martillo bueno volví a agarrar el desarmador ni modo vamos no traigo nada señor policía vengo a ver a mis amigos doctores que como han estado amiguitos que creen que me cayó la vez pasada mi jeringa de drogas pero ahora que creen traigo un desarmador otra vez y lo voy a matar mueran 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 se curan se están curando entre ellos por eso no puedo hacerle nada tengo que matar a uno oye estuvo a punto de dispararme ese maldito si señores he matado a un doctor y me han dado nueve puntos brinquémonos el castigo con mucha honra ahora si vamos a buscar elizabeth 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 ¿cómo estás? ahí vas elizabeth ven acá quiero hablar contigo ven 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 quiero que seas de mí muy bien elizabeth tú y yo vamos a hacer unas fechorías en este momento ven ven elizabeth ven ¿sabes qué? elizabeth todavía no quiero que quiero quiero reclutar a una más pero ¿con qué? ¿con qué los mato? yo quiero el martillo vamos a intentarlo ahora con el martillo miren aquí tenemos a nuestro candidato ven acá ven acá muy bien muerto 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 y aquí hay más para matar sí 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 muerto y nadie se ha dado cuenta de que fui yo aquí ¿de qué? suelto lo que traigo y me voy de aquí no 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 miren lo más 19 puntos tengo ya excelente ahora sí vamos a buscar a alguien más a reclutar no vamos a subir aquí mi reputación y la de elizabeth también vamos a poner bueno ella nada más bueno necesito subirle que sea mortífera para que de un solo golpe igual yo yo me voy a poner una mega asesina mortífera ahí está sí vamos por vamos a hacer las reclutaciones y vamos a reclutar a alguien más vamos al baño vamos a ver quién está el baño las 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 me gustaría alguien que tenga más personalidad a ver quién viene ahorita a comer como todo el mundo está trabajando vamos a ver aquí quién es esta ella es quién es ides no ides ella ¿quién lleva ahí? es elisabeth no no es elisabeth es otra muy bien vamos a reclutar a dos muy parecidas se llama oh fíjese elisabeth ¿qué pasó elisabeth? ¿por qué te agarraron? nada más te va riendo como idiota ¿qué te pasó elisabeth? pero ella traía un traje rojo vamos a buscar alguien más alguien más alguien más alguien más por aquí ya no hay nadie hey miren ahí hay algo esto es cocino no no lo puedo agarrar vamos a ver quién se está bañando Henderson Kaila venga Kaila no sé pero me cayó bien Kaila vamos a darle un poco más de power a mi personaje resistencia no son cuatro puntos por la habilidad no no me sigas voy a ir a hacer fechuría no vengo por ti ya cuando seamos unas diez ahí vamos a poder hacer un buen motín y podemos matar al padre ven acá padre ven acá padre ven acá padre me dieron con el taser hola padre nos estaremos viendo muy pronto como que se emocionaron los policías demás oye entonces me siguió ella muy bien la voy a tomar en cuenta para mi siguiente reclutamiento aunque ya no me acuerdo como se llamaba bueno pero es una de las que tenía el cabello de la vida bueno vamos a brincarnos el castigo y vamos según a trabajar al taller mira ya le pusieron de nuevo el traje rojo a Elizabeth muy bien Elizabeth te lo has ganado por favor déjeme entrar voy a buscar un martillo que son es el que mejor resultado me ha dado hasta ahorita me voy a quedar un ratito aquí a ver si entra otra vez alguien aquí no hay ah sí sí hay cámaras sí 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 pero ya nada más me dan un punto por muerto necesito otra vez entrar tomar el martillo e irme al con mis amigos los médicos ellos sí con ellos no hay ningún problema ya seis puntos vamos a hacerlo más rápido más investigador este preso contagia su descontento a todos los que están cerca cuando causa problemas los presos cercanos se verán empujados a hacer lo mismo luchador capacitado este preso es experto en movimientos de combate defensivos puede desarmar a un oponente incluso arrebatarles el arma en la pelea fíjense no me había puesto a leer con detalle dice este preso es un corredor muy rápido un lo que bueno ahí falta la traducción pero bueno quiere decir que corre como loco este preso puede soportar mucho más palizas en una pelea también puede soportar la descarga de un taser oh muy bien este preso golpea cada vez más fuerte durante las peleas vamos a pensar fuerza si, si, si con eso voy a poder hacer más puntos venga vamos 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 chinga 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 cochinga vámonos al taller si, si, si ahora vas a poder encontrar más cosas si no me equivoco martillo taladro no pues ah no perdón es que me puse de fuerza me quedé pensando en el otro lo siento mucho ok aquí no pasa nada pero aquí sí señores van a ver al otro al otro dale 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 no, bien a la otra eso este ya está más que muerto vamos a soltar el arma y a correr ábrame jeje vamos a rendirnos para que no no ponga nada discúlpenme por haber matado a cuatro doctores vamos a brincarnos el castigo y esperar a que oh ya salió tengo ocho para reclutar o subo la reputación de mínimo sí vamos a subir la masa que sea más resistente nada más rápida investigador quiero encontrar mejores armas vamos a cerrar las reputaciones y misma táctica pero ahora vamos a atacar a los policías que nos llevan pero por qué qué pasó por qué chilló pues a eso vine a que me revisaras más no para que me manotearan venga venga frost oh frost me llama la atención miren aquí está buenita pero otra vez con el color naranja no Elizabeth ¿qué es eso otra Elizabeth a ver dónde está oh es otra Elizabeth oh muy bien muy bien entonces vamos a reclutar a esta Elizabeth necesitamos seis puntos de reclutación oh tenemos a dos que se llaman igual a nuestros Beckwith bueno Elizabeth 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 a ver aquí qué encontramos nada vamos a lo seguro al taller muy bien martillito martillito así guárdalo guárdalo muy bien ok vámonos es la hora de ir al patio pero yo no quiero ir al patio yo quiero venir a matar matamos a uno matamos a otro a otro más a otro más sí otro más no 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 qué pasó oh oh my god Anderson what the fuck oh my god mataron a las dos sin contemplaciones oh my god muy bien voy a irle otra vez todo y le vamos a poner mortífera a más de poder vamos muy bien Kyla ahora es tu turno pero esta ocasión vamos a tratar de escapar al estilo al estilo al estilo más viejo que se pueda que es que nada más que se aprende venga 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 vamos 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 no pasa nada uy aquí qué pasó vámonos 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 de aquí vámonos Kyla corre 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 Kyla le hubiera puesto velocidad jeje si nos vamos a poder escapar señores sí no 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 está bien no pasa nada wow fíjense que está pues voy muy bien en la cuestión de seguridad de mi depredición no está nada fácil no necesito ser más cauteloso hasta juntarme completamente con toda mi banda y nada más ¿qué? ¿por qué me estás? bueno está bien yo me encierro hola pero déjame oh my god bueno vamos a hacer eliminar estos miembros de la pandilla no ahí vamos a dejarlos para ver recordarlos suéltame cochino me estás jalando de donde no donde no debes suéltame ¿y por qué te vas riendo Kyla? ¿te está gustando? cochino a tú también vete de aquí vete de aquí polisote déjame déjame muy bien vamos a dormir eh déjame la opción de dormir no es la hora de encerrarme no tengo que estar un lado de encerrado no vamos a adelantar el tiempo sueño ya me dice que puedo dormir otro plato más y vámonos ahora sí vamos a aumentar la reputación de esta mujer rápidamente muy bien vamos a la fecha Winders el juego de Coombers tú vas a ser mi próxima aliada tu 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 taller muy bien el taller y mi famoso Martín muy bien escóndelo vámonos misma táctica pobres doctores o sea ya he matado no sé cuántos pero toma 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 contemplaciones para nada en serio pero ya tengo 11 es tiempo de reclutar o hasta que haga completamente powerful esta mujer así vamos otra vez todavía todavía no nos cambian a nivel máximo de seguridad es muy fuerte pero aunque de todos modos me disparan estos desgraciados oh miren aquí hay caos necesito incrementar esta habilidad para poder empezar una pelea y que me sigan no venga 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 martillo martillo aquí está escóndelo y la cámara no se da cuenta apenas se están llevando los muertos vamos a ver qué podemos encontrar por aquí la tienda no hay nada en donde fue donde encontramos el encendedor unas tijeras sí unas tijeras también son muy buenas ok vámonos vamos a buscar un lugar donde no haya cámaras a ver vamos a ver fíjense que este es un muy buen muy buen lugar para matar a alguien aquí no hay cámaras adentro del aula tampoco hay cámaras a ver si vienes para acá vienes o no vienes que si que alguien entra aquí lo mato en un santiamén y nadie se va a dar cuenta pero también al policía fíjense al policía también lo puedo matar aquí me pide si ya tengo llaves ya tengo llaves y macalas vais a dar el auto No, 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 no. Estoy inconsciente, pero no estoy muerto. Bien, bien, bien. Pero me dieron cuatro puntos nada más. Bueno. Intentemos. Ya me pusieron máxima seguridad. Miren este parece al vocalista de Khorne. Y también la voy a buscar Cuanto pueda reclutarla Ah, en la iglesia Sí, bueno, ya hay más doctores también Pero ahora va a ser la iglesia Esperen, esperen, esperen Dejenlos conmigo El famoso martillo Y ahora vamos por el padre Ya me la debé desde la otra vez Hello, padre Hello, padre Ya, una compañera también Ya, un poli Sí, 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 sí Ya, me rindo, me rindo Cinco puntitos más Muy bien Está siendo el caos Ni modo, tuve que matar a una compañera Pero maté al padre Y there's Bull por ti No, quiero subir Más esto Este punto me interesa ¿Por qué? Porque voy a ir otra vez a la iglesia Y ahí hay más gente Y me va a seguir Y se va a armar el caos Y entre más caos se genere Más puntos me dan Y entonces están los muertos ahí No puede ser que no vayan por ahí No puede ser que no vayan por ahí Martillo, martillo aquí Y ahí llegó otro Otro padrecito Para matarlo Pero es que ahí también hay detectores de metal Por eso No, vámonos a la figura Con nuestros Vecinos, los doctores Y ya mate al Otro 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 Ya, me rindo, me rindo, me rindo Veinte puntos Sí, señor Sí, ahora sí Vamos a subirle Toda la puntaje A mí A mi querida Kyla Y vamos a reclutar Ajá Me cae bien La Cuatro Elita Es que sí se parece A la vocalista Al vocalista De Korn Vamos a buscar Vamos a buscar Mejor una No, sí está bien Ella Todavía no Todavía no me sigas Tú tranquila Vamos a actuar Normal Builders Cuánto necesito Para hacer También Milla Builders Ocho Muy bien Si Si mato Una persona De los visitantes También me den más Vamos a matar A un visitante Un visitante Concentrar rápido Y matar al viejito Que está ahí Rápido 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 Ándele Ya Este También Sí 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 A ver Me arreglo Me arreglo Me arreglo No 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 me gustó mucho Esa Técnica Miren Aquí viene Un moroso doctor Podría matarlo Pero no Voy a buscar Matar a un policía Otra vez En la zona Donde no hay camas Ya vimos que ahí Si se puede Y muy Primero vamos a encontrar Nuestro poderoso Martín Vamos Bueno Ya Me gusta Desmadrar Esto de aquí Y me arreglo 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 Me dieron más puntos Por romper La La sierra Y la Prensa Por haber matado No sé cuántos Eh Doctor En la primera En el primer Intento Miren Allá También Ahí Está La Ocho Y No sé Qué Pero Vamos a intentar Matar Un polo Quiero matar Un polo 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 Ustedes sigan trabajando Llegaron Por un martir Que cayó El otro día Por eso Y vamos a ver Quien pasa Por aquí A quien pase La Ven 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 Policía Pero Si no me pueden ver No me pueden ver Uy Ya me va a disparar El mendigo Miren Son dos Moon Y no sé qué Miren Miren Están ahí Conmigo Quiere decir Que Alexis Y Elizabeth Me apoyan Agarra las llaves Tonta Agarra las llaves Ahí están No Ya Ni modo Bueno Vamos a reclutar Esas mujeres No Vamos a matar Doctores Y después Vamos a reclutar Esas dos Que Se ve Que no Se andan Con 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 Que Luego No Llegaron Así Como Que Que Te echamos La mano Vamos a esperar Vamos a juntar Otra vez Los Punto Necesario Perfecto Vamos a La sala Médica Aquí Y Uno Dos Dos Un 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 me dejaron inconsciente pero tres puntos vamos 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 otra vez pero esta vez vamos a entrar a matar al padre al sacerdote y voy a armar un pedo con estas dos mujeres van a ver porque se ve que si son bravas entra 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 ahí está no, 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 me coge el botón y agarre el lejón y me tengo un ligeradero police y vamos a meternos aquí a ver si me puedo meter a la armería venga muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien venga, vamos, tenemos que ir al patio según esto pero no vamos a ir al patio sí, ya tengo que intentar el motín a como de lugar porque ya está siendo muy largo este video vamos por las visitas no, pero hay niños, mejor no aquí mataría a tres aquí no hay nada, bien ya está un poco oh cielo, 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 cielo está bien, no siento nada está bien, no traigo nada miren un baby, qué bueno el baby, ¿dónde está? ahí está un reno jeje, qué chistoso se llevan ahí, oh a mi amiga esa bueno, vamos a retributarla de una vez venga, 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 venga oh, qué bien, sí, lo que chimo, otra vez a dónde la llevan a dónde, a dónde, a dónde, a dónde llevas a esta mujer muy bien, ahí quédate tenemos seis puntos, vamos a ver cuánto cuánto cuesta miren esta mujer, está mediada chistosa, no se le da mucho a la mujer con una de la cara no traigo nada, ¿qué me van a explicar otra vez? yo quiero ver dónde está la otra que está tatuada no, no me toques, no me toques ¿estás siguiendo? orale, revísame pues no traigo nada, o sea, ¿qué le vas a buscar? nada más me están manoseando, cochilo miren, llevan puras tripas ahí ya ves, te dije pedazo de animal no, déjame, voy por un arma uy, ya no me dejan entrar no tengo que ir a encerrar, si no van a venir por mí vámonos, 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 vámonos me encierro, lo adelantamos un poco vamos a dormir y mañana es el día vamos a armarle a estas dos mujeres y síganme déjenme reunirse por aquí con el wingers, el 16 oh my god venga chicas vamos a armarlo vamos a armarlo no quiero ni poderos martillo de Thor vamos a armarlo vamos a armarlo y ok, ¿dónde está la otra? ¿dónde está? Ok, y aquí necesito reunirme con ellas Y entrar porque me van a detectar esta mueble Aquí ya viene, aquí ya viene Vamos a ver chicas Empecemos el caos Al polizonte este que está aquí Vámonos, vámonos, vámonos Sí, corre, corre, corre Oh, cielos, bueno Vamos a guardar el intento de escape Se va a llamar 1A Y continuamos mañana Muchísimas gracias por ver mi video Se los agradezco de todo corazón Y espero que les haya gustado Gracias por sus comentarios Agradecería que se suscribieran a mi canal Y le dieran manita arriba Gracias, mi nombre es Leo